hola y muy buenas a todos hoy os traigo un nuevo vídeo en esta ocasión voy a sortear una clave para conseguir este juego en steam este juego el turmoil que es un juego de estrategia básicamente de simulador de gestión de una planta petrolífera en la que bueno puedes hacer la clave está en cómo gestionas tu tu infraestructura y para ganar a tus competidores el juego la verdad que está bastante entretenido para echarse un ratito y vamos a ver ahora qué hay que hacer para conseguir una clave de este juego pues es sencillamente hay que poner algún comentario ya sea en este vídeo en algún otro vídeo de los vídeos y decir que queréis participar en el sorteo básicamente eso y estar suscrito al canal así que el domingo próximo pues anunciaré al ganador y ya os recuerdo que la clave es para steam así que bueno si no tenéis steam y no os interesa pues no participéis pero que sepáis que las claves para steam y por último recordaros que abajo en la descripción tenéis un enlace de todos los vídeos tenéis un enlace de instant gaming que bueno todos los juegos que compráis usando ese enlace pues va a ir sumando un bote que yo lo util voy a utilizar para para futuros sorteos no ha sido el caso porque en este caso ha sido que me ha salido esta clave que no que no le voy a usar así que la sorteo pero si queréis que siga habiendo sorteos periódicamente pues ahí abajo os pongo el enlace y veréis el bote que hay acumulado que son muy poquito pero bueno ahí os lo dejo entonces para futuros sorteos pues estar atentos y esto es todo por ahora hasta luego